Ya todo lo llenas tú, yo no soy nada en ti Y te voy a dejar, al fin tú eres feliz Ni lo vas a notar Soy dolor que nunca te ha dolido Soy amor que a fuerza se ha metido Soy una simple comparsa y por eso me voy No, sufriré tu altivez Aunque puedas vivir con el mundo a tus pies Si mi más grande amor, tan pequeño lo ves Me haces menos si ese es mi coraje Si no te gusta lo que traje Adiós, que de algún modo Seguiré mi viaje Me dejas ciegamente enamorado Lo sabes Y es por eso que te vas Esperas verme loco y humillado Pero eso, eso creo que nunca, nunca llegará Ya ves Ya ves, yo no voy a negar este amor Que por ti siento que arde Ya ves, cuando llego a faltar Mi arrodillo, me arrodillo, me drozo y cobarde Es posible que pierdas La mitad de tu vida queriendo olvidarme Y también es posible que sangre la herida Queriendo olvidarte Ya ves, yo no voy a negar El calor de tus besos profanos Más no me verás regresar Con la flor del perdón en las manos Y todo ese amor que a tus plantas rotó Como tuyo Yo lo voy a vencer Con el recio puñal De mi orgullo Sabrá Dios Si tú me quieres O me engañas Como lo adivino Seguiré pensando Que me quieres Solamente a mí No tengo derecho en realidad Para dudar de ti O para no vivir feliz Pero yo presiento Que no estás conmigo Aunque estés aquí Sabrá Dios Uno no sabe nunca nada Me daría vergüenza Si este amor fracasa Nada más Por mi equivocación Y debo estar loco Para atormentarme Sin haber razón Pero voy a luchar Hasta arrancar Esta ingrata mentira De mi corazón De mi corazón Sangra Que seas Gracias por ver el video.